Los 6 mejores modelos de gafas para hombre que debes conocer. Las gafas de Sol Arnette Hotshot son perfectas para cualquier ocasión. Como unisex, las puede usar tanto hombres como mujeres, lo que las hace muy versátiles. Me encanta el diseño, es moderno y atrevido, pero al mismo tiempo muy cómodo. Además, protege mis ojos de los rayos del sol sin sacrificar la nitidez de la visión. En definitiva, las Arnette Hotshot son el complemento ideal para cualquier outfit, y un must-have para los amantes de la moda y la protección ocular. Me encantan las gafas de Sol CGI Diga 61' de aleación al MG Pilot. Son muy elegantes y sofisticadas ya que su diseño es simple pero moderno. La protección polarizada U400 es espectacular, se siente seguro de que mis ojos están completamente protegidos del daño solar. Los bisagras de resorte son una gran adición, hacen que las gafas sean más flexibles y duraderas. Las lentes son resistentes a los arañazos, y me encanta el hecho de que sean unisex. En general, definitivamente recomendaría estas gafas de Sol. Me encanta usar estas gafas de Sol de Polaroid Sports, modelo PLD7005-S. Con su diseño deportivo y elegante, puedo usarlas para cualquier actividad al aire libre. Pero lo que más me gusta es la calidad de los lentes polarizados, que me protegen de los rayos UV mientras me brindan una visión clara y nítida. Además, el marco de metal y la mica de policarbonato aseguran su durabilidad. Definitivamente recomiendo estas gafas de Sol a cualquier hombre que quiera proteger sus ojos con estilo. Me encanta la calidad y diseño de las Hopping gafas de Sol Hombre Polarizada Saviador. Me siento muy cómodo con ellas, ya que están hechas con materiales de alta calidad que se sienten muy duraderos. Además, tienen una excelente protección UP400, y son perfectas para deportes al aire libre, conduciros simplemente para uso diario. Las gafas de Sol tienen un estilo clásico, y cuadrado que se adapta perfectamente a mi estilo. Sin duda, las recomiendo a cualquier hombre que quiera una excelente protección y estilo con sus gafas de Sol. Las Ray-Ban Aviator son excepcionales. Las compré para protegerme del sol durante mis salidas diarias y no me arrepiento. La montura y los cristales son duraderos, además de lucir muy bien. Me encanta el diseño atemporal de estas gafas que no pasará de moda. Además, la calidad de la visión es insuperable. Definitivamente, estas gafas son una inversión que vale la pena. Las recomiendo completamente. Estoy realmente impresionado con mis nuevas gafas de Sol deportivas polarizadas de Duco. El marco de metal irrompible significa que no tengo que preocuparme por dañar mis gafas cuando estoy en el campo de juego, o haciendo deportes al aire libre. También me encanta que sean ultraligeras, lo que las hace muy cómodas de usar durante largos periodos de tiempo. Además, soy muy consciente de la protección contra los rayos UV, y estas gafas tienen una clasificación del 100% en UV-400, lo que me permite disfrutar del Sol sin poner en riesgo mis ojos. Recomiendo sin duda estas gafas de Sol a cualquier persona que busque unas excelentes gafas deportivas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos noches. Gracias. 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 Gracias.